Cerrando su apretada agenda de actividades en Castro, el ex jefe de Estado se respirió al tema señalando que el viaducto permitirá acercar más la isla con el continente. Ello, añadió, repercutirá en otras actividades que son necesarias para desarrollar el archipiélago. Yo creo que el puente sobre el canal de Chacao es bueno para Chiloé y es bueno para Chile. Va a permitir integrar más la isla al continente, va a permitir que su actividad económica se desarrolle con mayor facilidad, va a potenciar el turismo y va a beneficiar y mejorar la calidad de vida de los chilotes. El aspirante a la moneda para un segundo periodo descartó que los problemas que ha tenido una de las empresas integrantes del consorcio vayan a significar un problema para concretar el proyecto. Esta licitación se hizo durante nuestro gobierno y la ganó un consorcio integrado por muchas empresas, liderado por Hyundai. Una de esas empresas es OAS que tiene graves problemas en Brasil, pero nosotros tenemos como país un contrato con el consorcio y ese contrato se tiene que cumplir y por lo tanto se tiene que construir el puente sobre el canal de Chacao. Ustedes saben que el puente va a significar un tremendo aporte al desarrollo de la isla de Chiloé y que es un puente que estaba planificado desde hacía mucho tiempo en nuestro país. Nosotros tuvimos la oportunidad de transformar una idea en un buen proyecto y ahora nos va a corresponder transformar un buen proyecto en una buena realidad en beneficio de Chiloé y de todo Chile. Sebastián Piñera se reunió con parlamentarios, alcaldes y dirigentes políticos de la derecha en su corta estadía en la isla.